¿Qué es Snoop Dogg? Snoop Dogg habló de su amigo, el rapero Kanye West, y de la crisis emocional que sufrió en el 2016. Snoop visitó el programa debut e involucró a las Kardashians en la conversación. Yo pensé que él necesitaba atención médica antes que nada, dijo Snoop sobre comentarios polémicos que hizo West sobre la esclavitud. Pero después dejé de reírme y me sentí triste por él. Realmente extraña a su madre, extraña tener una mujer negra en su vida. Él extraña la estabilidad de tener a alguien que le diga cuando está mal y que lo corrija en vez de decirle que siga haciendo lo que está haciendo. Donda, la madre de Kanye West, murió en el 2007 después de tener complicaciones de salud por una cirugía plástica, según reporta P.Six. Para mí él necesita ayuda, añadió Snoop sobre el esposo de Kim Kardashian. Así que en vez de criticarlo, estamos tratando de ayudarlo. Este fue un ataque a las Kardashian, la familia más cercana al rapero. No es la primera vez que Snoop deja ver que no es gran fanático de las estrellas del reality show Keeping Up With The Kardashians. Este mes compartió el mensaje en Instagram. La evolución de Jay Z y Kanye demuestran lo influyente que puede ser tu esposa en tu vida. Snoop alabó en ese mismo post a su esposa Santa Brodut. «¡Gracias por mantenerme derecho!», le dijo a su pareja. Snoop Dogg añadió sobre cómo afectó a West la muerte de su madre. «Ahí fue cuando empecé a pensar en lo importante que había sido ella en su vida». «¿Se acuerdan de la música que él estaba haciendo cuando ella estaba aquí y el espíritu que él tenía? Eso ya se esfumó, si no has perdido a tu madre no entiendes ese sentimiento».